para mí sol escorpión si vemos mis escorpiones arriba de ustedes está la luna y palas y bueno escorpión yo les digo que la cosa está como complicada porque quedan en la casa 3 y la luna tiene un toque sumamente espiritual amigos la luna que es su fase creciente queda tocando júpiter hacer es bueno tiene que ver con trabajo y con las personas que le rodean papeles del trabajo pero tiene que ver con cosas religiosas la luna toca a de ésta y también toca júpiter entonces les ponen comunicación interacción con las personas allí de amor de vínculo y éxito pero muy basado en cosas amigos netamente religiosas la luna y la estrella crocs es religiosa y bueno quizás estarán generando vínculos religiosos firmando papeles importantísimos con respecto a esas nuevas estructuras sociales en esa energía y les va a beneficiar mucho en el trabajo y en el camino a la vida pero no sé por qué está todo este rollo así de la super conjunción les cae en el área de los hermanos y la comunicación así que creo que es justo ahí en donde van a tener toda esta energía de llegar a las estrellas la posibilidad no peleen con los hermanos amigos pero si la posibilidad de llegar o resolver cosas impensadas y soñadas dentro del mundo de las relaciones de hermanos y gente que te rodea también de amor fíjate que tiene que ver con papeles muy buena suerte a mi gente bella Scorpio Scorpio